¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Deseo que se estén disfrutando todo este aprendizaje con el Reiki en la mejor manera. Hoy tengo para ustedes un reto. Vamos a ver si vamos a ser capaz. Yo creo que sí, porque creo en ustedes y confío en ustedes. Mis amores, vamos a hacer el reto Reiki. Durante 21 días vamos a aplicar en nuestra vida estas premisas. Solo por hoy no te enojes. Solo por hoy no te preocupes. Solo por hoy sea agradecido. Solo por hoy trabaja honestamente. Solo por hoy sea amable con los demás. Voy a explicar uno por uno por qué es importante y por qué transforma nuestras vidas. Solo por hoy no te enojes. Cuando aprendes a respirar, cuando aprendes a conectarte con tus emociones, cuando hay algo que te molesta en tu vida y tú dices, solo por hoy no me enojo, inhalo y exhalo. Dejo de entregar energía violenta y de agresión al planeta. Y cuando yo hago eso, inmediatamente entro en la armonía. Y quiere decir que si dejo de entregar energía de agresión, de queja y molestia, entrego energía de amor y gratitud. Y si yo entrego energía de amor y gratitud, ¿qué se va a devolver para mí? Bienestar, amor y voy a crear relaciones interpersonales desde el disfrute. Ahora, solo por hoy no te preocupes. El 99% de nuestras preocupaciones, mis amores, no ocurren. Entonces estamos perdiendo un montón de energía. Nos estamos frenando. ¿Será que pasa? ¿Será que no pasa? Dios mío. Y en esas preocupaciones nos desconectamos del presente. Si nos desconectamos del presente, nos perdemos un montón de experiencias de vida. Y al perdernos esas experiencias de vida, dejamos de aprender y dejamos de dar amor. Pero en vez de preocuparnos, si nosotros nos ocupamos en hacer lo que es coherente, entonces eso nos va a permitir disfrutar lo que hay y entender que si algo tiene solución, ¿para qué me preocupo? Y si algo no tiene solución, ¿para qué me preocupo? Esto nos permite vivir, observar, comprender, compartir y permitir que el universo vaya fluyendo y nosotros adaptarnos a lo que va ocurriendo para tomar la mejor energía y sacar de ahí la mayor abundancia. Ahora, solo por hoy se ha agradecido. Gracias es una palabra de poder. Cuando nosotros decimos gracias, 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 eso inmediatamente eleva la energía. Y al elevar la energía de la gratitud, el universo sabe que estás listo para recibir más. Cuando tú no valoras lo que tienes, el universo y la vida te quitan lo que necesitas para que reconozcas en gratitud eso que tienes como algo sagrado. Y entonces cuando agradecemos todo lo que hay en nuestras vidas, gracias, 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 así nuestro ego y nuestra mente digan, esto no me gusta, pero lo agradecemos. El universo dice, estoy listo para entregarte más, porque estás listo o estás lista para recibir. Entonces, vamos, solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te preocupes, solo por hoy sea agradecido. El número cuatro, solo por hoy trabaja honestamente. Cuando todo lo que tú haces, cuando todo lo que tú haces, lo haces en tu cien por ciento, está siendo honesto. Cuando todo el trabajo, todo el cumplimiento de tu función la haces con un pensamiento de amor hacia el otro, agradeciendo, deseando que le vaya muy bien al otro, deseando que eso que tú estás ofrendando enriquezca la vida del otro. Cuando estamos en ese punto y en ese momento, mis amores, nos conectamos con un estado de abundancia tan grande, tan profundo, que adivinen qué pasa. La abundancia y la prosperidad se expresan. Entonces, mis amores, a trabajar con toda la luz, con todo el amor, con toda la honestidad, dando nuestro cien por ciento, ser súper humanos, ser seres en bendición, en gratitud, en pasión por todo lo que hacemos de la mejor manera. Y así no nos gusta y no importa, para todo lo que no me guste, yo primero. Lo hacemos con amor, lo hacemos con alegría y la recompensa o la consecuencia es la abundancia. Quinto, solo por hoy sea amable con los demás. No sabemos qué situación está viviendo cada ser. No sabemos qué está enfrentando cada día. No sabemos qué proceso tiene en su corazón. Entonces, si hay un ser que está triste y de pronto incluso mal geniado, pero tú te relacionas y te expresas con amor, le extiendes una mano, le extiendes los brazos, le das un abrazo, así sea energético, ahí está siendo sanador. Ahí está siendo sanadora. Y de esa manera, mis amores, hacemos la diferencia en el mundo. Cortamos la cadena de violencia. Entonces, vamos a hacer todo este proceso con mucho amor durante 21 días. Las cinco premisas, vamos a recordarlas. Solo por hoy no te enojes. Solo por hoy no te preocupes. Solo por hoy sea agradecido. Solo por hoy trabaja honestamente. Solo por hoy sea amable con los demás. Gracias y que vivamos un reto muy feliz y maravilloso. Los amo profundamente. Recuerden, mis amores, suscribirse. Campanita para todas las sorpresas. Amores míos, acuérdense que también estamos en Instagram. Estamos en TikTok haciendo cosas súper chéveres, súper bacanas. Entonces, no se pierdan ningún detalle. En TikTok estamos haciendo un mensaje diario para hacer que nuestra vida sea más consciente y coherente. Los invito a que hagan parte. Sé que se suscriban. Y obviamente, no seamos egoístas. Es mucho amor. Compartamos esta información con todos los seres que amamos y con todos los seres que sentimos y sabemos que necesitan un impulso de luz y amor para que sus vidas también se conviertan en una vida de abundancia, prosperidad y fluidez. Recuerden, mis amores, Dios quiere que seamos abundantes. ¡Chao!